La cúpula donde operaba el extinto Banco de Sonora, construido en el año de 1908 en la avenida Cerdán en Guayman, Sonora, se derribó con los vientos generados por el huracán Newton. La construcción histórica poco a poco ha ido deteriorándose con el paso del tiempo y aunque soportó los impactos de otros fenómenos meteorológicos, esta vez la infraestructura cedió y los pedazos de su cúpula cayeron al suelo. En más de una ocasión se han presentado proyectos para su rescate, pero ninguno de ellos se ha logrado consolidar. El 3 de septiembre del 2009, durante la presencia de la depresión tropical Jimena, se cayó la cúpula de la iglesia San Fernando, la cual después fue reconstruida con apoyo de los ciudadanos guaymenses. Con información de Jessica Ojeda, para El Imparcial.com, Daniel Ríos.